¡Suscríbete! Viernes, noche violenta. Un sector de la zona 13 de la ciudad capital se está registrando un incidente armado, desafortunadamente con saldo negativo. Una persona ha fallecido luego de ser atacada a balazos en ese sector. Una emergencia que, como usted observa en pantalla, cubrieron los bomberos voluntarios. Me acompaña esta noche su portavoz, el oficial Bayron Morales, quien nos tiene más detalles. Oficial, adelante. Bienvenido a Noticiete. Así es, licenciado Martínez. Como indicadas, el ataque armado se originó en la 28 calle y 11 avenida de la colonia La Libertad, esto en la zona 13 de la ciudad capital. En el lugar se atiende a Héctor Amílcar Baradona, de 48 años de edad. Aún con signos vitales, es ingresado a la emergencia del hospital Roosevelt. Esta persona fue identificada por una mujer que indicó ser la hermana y el mismo presentaba varias heridas de arma de fuego. Fue ingresado a la emergencia del hospital Roosevelt. Muchísimas gracias, oficial, por darnos a conocer detalles de lo que ha sucedido en este sector, colonia La Libertad, zona 13 de la ciudad capital. La intervención de los socorristas fue oportuna en su momento, pero desafortunadamente las heridas eran de suma gravedad. Él ha fallecido, según nos están confirmando a esta hora de la noche. Y también es importante mencionar que, de acuerdo con lo que su hermana manifestó, pues ellos viven juntos en algún momento de la manifiesta, que él iba a salir a la tienda, escucha las detonaciones de arma de fuego y cuando ella sale a ver qué era lo que había pasado, era su hermano. El que estaba tirado en la banqueta. Así que es parte de lo que ha ocurrido esta noche de viernes y que, por supuesto, le tenemos a detalle aquí en la emisión estelar de Noticias. María René, regreso contigo al Estudio Central. Muchísimas gracias, José, por esa información. Esto es lo que se genera en la zona 13 capitalina, específicamente en la colonia La Libertad. Gracias.